Queremos a sonar Las palabras cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero amor No basta una mirada Yo necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni hablar Y ahí te va para ti muñeca De Azabache Y ahí te va para ti muñeca Y ahí te va para ti muñeca Alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero amor No basta una mirada Yo necesito oír tu voz Y a escuchar tu voz Y a escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorada Entre dos enamorados no existen palabras Yo necesito oírte Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Se alimenta el alma